¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía que haber debilitado a este y no al otro ¡Qué mal lo he jugado, coño! ¿Qué hacía explosión mental? Ah, hacía daño con el número de cartas de tu pila de robo, ¿no? ¡Oh, correr! Buena carta Me acuerdo 7 por 6 13 Vas a ver, muérete, tío ¡Joder con los piojos! ¡Qué duros son! ¡Joder! Y una carta a ganar oro ¡Ojo! A la tope de vida Forjar Neutralizar La duda Bueno, puedo coger duda y quitarmela aquí ¡Varja! ¡Bota! Capa y espada A ver, puedo llevarme Varja Capa y espada Vale Buena tienda, ¿eh? Amuleta de piedra oscura Not bad Toma Oye, pues se está pintando bien Me están dando muy buenas cartas Se está orientando mucho el mazo a... A navajas, ¿eh? Porque la corona Evidentemente te condiciona Tener un mazo pequeño Llanto lacerante Está guay, tío Me están dando muy buenas cartas ¡Coño! Nah, putos artefactos Me gusta mucho el golpe ¡Qué buena carta es! Vale ¡Tararán! ¡Vamos! A mí me gusta mucho la corona rota Pero a partir del segundo piso Cuando ya tengo ya el mazo así definido Digo, venga ¡Dámela! No, ahora voy a quitarme un desorientado estos Pero claro Si empiezas con la corona rota Es una putada, tío Porque te va a costar un montón El mazo, ¿sabes? Sí, segundo o tercer piso Exacto Vale Buena, 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 buena Pintura hace guerra No Llanto lacerante y defender Worth Not bad Para nada Voy a poner lagarto Pocho este No soporto el lagarto este En el tercer piso un regalito Efectivamente 6 y 7 son 13 7 y 13 Voy a poner De pegarme ya Por favor Moríos Muerte pesado Vámonos En ascensión te enfocas a defender No sé qué decirte Es que tampoco en este juego En este juego tú no puedes decidir qué hacerte El juego te dice qué debes hacer ¿Sabes? Si este juego fuera como Hearthstone Y dices Venga, me creo un mazo Y empiezo la partida Sería hiper fácil O sea, si tú pudieras crearte un mazo Sería súper sencillo ganar Pero no puedes Tú tienes que hacer lo que el juego te diga Que debes hacer Teneme ha canjeado esta carta Me paso el Hollow Knight Venga, Zeta Lo que te pasó a la gente No serán muchos Porque sabes que cuando estamos en Indies Hay poca gente Pero bueno Los valientes que se queden por aquí Dime que te puedo matar, por favor No quiero comerme 36 Me la he jugado, ¿no? 6 Párate 7 Y 4 11 11 No Voy a tener que defenderme Vaya hostia, ¿no? Juego de pies Hostia puta 7 y 5 son 12 ¿Puedo matar a uno de 12? Voy a matar a este de 12 Vale A ver, calmaos un poco Hostia, ¿somos 88 ahora mismo? ¿En serio? Yo es que tengo tapado lo de los viewers Porque a veces me condiciono un montón 93 ¿Qué dices? Wow Cuanta gente, tío A mí lo de los viewers me condiciona mucho, ¿vale? Porque a veces cuando bajan, suben, bajan Pues como que me afecta el ánimo, ¿no? Pero No esperaba que fuésemos tantos hoy Qué guapo, tío Los bienvenidos Navajas ¡Ay, precisión! Buah, me acabo de motivar, ¿eh? Me acabo de alegrar Bienvenidos a todos Gente maravillosa Precisión Golpe Creo que voy a tirar esto Y voy a tirarme esto Vale, está debilitado para el siguiente ataque Cachiche Slay de Spile Dracar Un momento Espada Me defiendo de todo, ¿no? Toma En tu cara Me defiendo de todo En tu cara Bien jugado Me estás regalando el día con la cuarentena Joder, tío No me digáis esas cosas, joder No me digáis esas cosas que me las creo Lo tuve que haberle roto ¿Veis? Por estar hablando con vosotros La he cagado Culpa vuestra, tío Cabrones Me voy a quitarme un viscoso Pues muchas gracias, gente De verdad Por el apoyo Soy fantásticos Ya sabéis que Mi sueñito es dedicarme a esto A los juegos indies, quiero decir Slay de Spire Ahora mismo O sea, estoy jugando a full Slay de Spire Como si no hubiera un mañana Pero habrá otros días Que juegue otras cosas El de atrás El de los debuffos Hostias Coño Es verdad Si me está hinchando De buffos El desgraciado Me está hinchando De buffos Es verdad Espérate que la estoy liando La estoy liando Tío No me estoy dando cuenta Pero noté ya a los pequeñitos Estos que me están estorbando Un montón A ver, carta de ataque Podría, son la boca ¡Pum! ¿Qué me decías? ¡Pum! En la boca Diez y doce Veintidós Me he debilitado Doce, cinco y cuatro ¡Holy shit! ¿Puedo partir a este? Bueno Baila y todo Trece No se parten Treinta y seis Dieciocho A ver A ver Guarro ¿Quieres morirte ya? Vale Ahora Buen turno Bien Le rompo con poca vida Me ha costado Este bicho Me ha costado El guarro este Gajes del oficio Robas una Y descartas otra ¡Ahhh! Como me gusta a mí la gargantilla La gargantilla Es que me gusta mucho la gargantilla Pero un mazo de lagas no puedo Descartada Descartadísima No puedo llevarme gargantilla A un mazo de navajas Voy a llevarla a la jaula Fíjate Descartada Fuera No quiero verte Que luego me confundo Y la cago Vale, ni tan mal, ¿no? Cinco hogueras por la izquierda ¿Estás borracho o qué? Vamos para allá Es free to play Vale, creo que 10 pavos O 15 pavos Es baratillo Vale, juego de pies ¿Puedo tirar a uno al suelo? No puedo tirar a ninguno al suelo Me va a pegar de 12 12, 24 A ver, guarro ¿Qué tirará este? Pero bueno ¿Qué daño es este? A ver Llanto lacerante 8 y 7 son 15 A este puedo tirarlo al suelo ya Vale Todo defendido Tú, es que Los pollos Sin escamas de bronce Qué guarros, tío A ver 24 Pero dejen de buffarse, guarros Este cae ya 3 por 6 18 18 18 Pues 7 Vale, buena gente ¿Qué te parece el TFT? Es un buen juego Lo que pasa que hace tiempo que no Que a mi TFT no Como que no es para mí ¿Sabes? Después del primer pack Después de la primera serie Ya dejo de gustarme No me digas No puedo quitarme 23 de vida ¿Estás borracho o qué? Quiero morir No, no vi Nintendo Direct Podéis buscar el juego En páginas de Case Por ejemplo G2A O algo así Y os saldrá más barato Seguro Lo que pasa es que por esas páginas No estás apoyando a la empresa ¿Sabes? Vaya la maldición Me la quitaré en una tienda Supongo Y además me aumenta la vida Con esto Buena, 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 buena Buena, buena Buena, 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 buena Eh, que descarto El bloqueo, ¿no? Sí, el bloqueo A ver, capa y espada, precisión Voy a por este Que es el que Que se va a quedar, ese se va a escapar ya No puedo hacer nada Con 13 no puedo hacer nada En mi país no es worth utilizar páginas como G2A ¿Por qué? Ah, no le mato porque se ha puesto un escudo de 17 Se ha puesto un escudo de 17 Ah, me han robado como 100 de oro Ah, me han robado como 100 de oro Bueno, cosas que pasan, ¿no? Así es la vida, gente Eliminé una carta de tu mazo Qué bien Juego de pies Navajas, tío Dos navajas más ¡Oricalco! Juego de pies ¿Qué tal, gato? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? ¡Uh! Otro juego de pies Mejorar una carta Joder, qué suerte estoy teniendo ¡Por Dios! ¿Juego de pies o precisión? Precisión Bueno, si puedo mejorarlas a las dos aquí Qué suerte estoy teniendo Con los eventos y con todo, eh Voy a por el élite No digas eso en voz alta Rendirse no es una opción Joder, qué mala mano, tío Qué horror de mano Esto es un poco fuerte, ¿no? Este élite, me han dicho Este tío está muy fuerte Juego de pies Defender Tengo siete de destreza Otra vez diez por tres ¡Ay, Dios! Vale, a ver Capilla de espada Uno menos Esto aquí Vale Lo bueno es que tengo muchísima defensa Ok Vale Por Dios Déjame en paz Se me está complicando la existencia Trece por tres Llanto lacerante Llanto lacerante Siete por tres Veintiuno Patadón a este Vale Vale, voy a quitarme el defender Vale Por favor Dame un respiro Dame un respiro No te pido más Va, los buffa y me va a atacar ¿Verdad? Veintidós por tres Vale Vale Y seis por tres A ver si le puedo matar, tío ¡Jo! Dos de vida Le puedo matar Vale, creo que le mato Y me viene el kunai ahora Me viene el kunai ahora Veintitrés de vida ¡Ay, Dios mío! Vale Vale, artefacto fuera Ocho por dos Dieciséis Juego de pies ¿Me defiendo de todo? Sí, ¿no? Cap de espada Maravilloso Vale, hay que matar los hats No, precisión No 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 se por dos Veinticuatro No puedo jugar ni llanto lacerante Ni neutralizar, ¿eh? Bueno, puedo jugarlo En verdad Dieciséis Juego de pies Por poder Puedo hacerlo Le quito el artefacto Doce por dos Veinticuatro Dieciséis Vale Tengo muchísima defensa Pero muchísima Ok Ahora viene el hiperrayo Con un poquito de suerte Me dan llanto lacerante Con el hiperrayo 58 Vale Pam, 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 pam Vale Vale, me defiendo casi todo, ¿eh? Voy a ver Graveyard Keeper En el canal, sí Vale Muerto Vale Ya puedo empezar a matarle a él Tengo once de defensa Dieciséis por dos Treinta y dos Vale Pues dieciséis Y dieciséis Eso es lo primero Vale Creo que podemos ganar esto, ¿eh? Sin ninguna duda lo digo Depredador Sin ninguna duda Creo que podemos ganar este combate A menos que no me venga defensa En algún turno Y estoy muerto Veintiséis de bloqueo Sí Neutralizamos Tengo catorce de destreza Quince por dos son treinta Vale, puedo pegarle Perfecto Corazón no creo Lo que va a meterme otro hiperrayo, ¿eh? Vale, pues te neutralizo Y encima Estás neutralizado Ah, no, no El siguiente no es hiperrayo, ¿no? Vale Veinte de bloqueo Me da esto Veinte Vale Todo defendido Ah, no Sí, es el hiperrayo Bloqueado El hiperrayo entero Depredador Rebanar Golpe Dieciséis De destreza ¿Qué tipo de blindado? Esto sí que es un blindado Esto sí que es un blindado Tío Debilitado Capio de espada Esto sí que es un blindado Macho Borroso What, ¿te imaginas? Veintiuno por dos Dios mío Dieciocho de defensa, tío Dieciocho de destreza Qué locura Ahí está Pobrecillo Menuda agonía Alquimia Alquimia está muy bien Cuchilla de muñeca Pirámide No te creo A ver Las dos son buenísimas Pero cuchilla es mejor Cuchilla es buenísima, tío Y sobre todo mi mazo Mira Me mejora rebanar Me mejora neutralizar Me mejora las dagas Me tengo que llevar la cuchilla, tío O sea Cuchilla, sí Cuchilla de muñeca Vámonos, gente Y vámonos Este momento Al daño De las cartas de coste cero En tres Vale, a ver Busquemos las hogueras Vale Y una tienda Al final Not bad Puedo buscar las hogueras Y pasar de los élites Es que puedo pasar Absolutamente de los élites Sí Puedo pasar de los élites Perfectamente Creo que con las reliquias Que tengo gano ¿Qué vos es, por cierto? El de los poderes Bueno, poderes no tengo muchos Poderes tengo Uno Dos Tres Cuatro Bueno, no tengo cuatro Gajes del oficio Puedo no tirarlo Y ya está A ver, necesito algo Que me aumente la fuerza Evidentemente Dios, que hambre tengo Chavales Tengo muchísima Muchísima hambre Por Dios Veintiséis ¿Tú estás loco o qué? A ver Juego de pies Juego de pies Voy a ganar Voy a tirar el llanto láser Antes ¿Tú tienes la poti Para regenerar? Puedo aguantarla Para el siguiente combate Puedo aguantarla Para el siguiente combate Vale En el siguiente combate La tira, sí Poción de destreza Danza de navajas Joli Vale, vale, vale Un momento, un momento Un momento, eh Un momento Un momento Mejorar todas las cartas Descartado Estoy a 43 de vida No puedo Es imposible O sea, no puedo darle Lo de no curarme Es imposible Las normalidades Tengo un mazo de navaja Que me pueden Puedo morir Si me meto normalidades Ahora Viene tienda Me puedo quitar una Y aquí arriba hay otra Yo creo que los más sensatos Ir a por un boss Yo creo que lo más sensato Es el boss ¿Qué pensáis? Hay un elite en medio Sí, exacto Hay un elite en medio Este cabrón de aquí Yo iría al boss Sí, también Coincido con vosotros Un boss es lo más sensato Y aquí me puedo curar Porque es un combate largo Vale 6x4, 24 Voy a quitarme el depredador No lo voy a usar Aquí, mira Vale Aquí le voy a sacar El máximo provecho A la poción Pero el máximo Vale Juego de pies Precisión Danza de navajas Rebanar Navaja, navaja Superviviente Vale, perfecto No me puede ni tocar Este boss O sea, no debería ni tocarme Este tío No debería ni tocarme Es imposible que este boss Me toque El deck está muy guapo Además es un deck pequeño Son solo 20 cartas Me he quitado casi todos los golpes Es todo defender y navajas Está muy guapo El deck está muy, muy guapo Danza navajas Tío, con Shuriken triunfaría Sí Shuriken sería Dios El espécimen ¿Para qué me vale el espécimen? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con el puto espécimen? No es mala Para veneno Es buenísima Pero, joder Mira, vial de sangre Me cura dos cada combate Y el fragmento prismático Prisma A ver ¿Me puedo llevar Una precisión? ¿Y puedo quitarme cartas? No, no puedo ¿Me puedo llevar precisión? Tú, pero ten en cuenta Es que precisión Yo creo que no me hace falta, eh Ten en cuenta el último boss Ten en cuenta el último boss Yo creo que con los poderes Que tengo es suficiente Me voy a llevar vial de sangre O me quito el último golpe ¿El último golpe y una poti? No La verdad es que no sé Tengo dudas El podislang en esta build ¿Te imaginas? Hostias ¿Lo buscamos o qué? Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar No, no, no No voy a quitarme nada Hemos venido a jugar Enimilar una carta a tu mazo El último golpe Tenemos un mazo precioso Tenemos un mazo Absolutamente precioso No hay ni un solo golpe Son todos defender Todos los turnos me defiendo Una puta barbaridad Y con las navajas Voy haciendo mucho daño Lo único que me falta Es el shuriken de los cojones Que no me ha venido el shuriken El shuriken de los narices, tío Vale, puedo tirar un yandolacerante aquí Alquimia Puedo ganar dos de destreza O dos de fuerza No, dos de fuerza la voy a guardar Voy a tirarme los dos de destreza Poción de fuego Son seis, nueve, doce Joder, me voy a comer doce de daño De verdad Bueno Ah, tengo el oricalco No me acordaba de él Como no lo uso nunca No uso nunca el oricalco Porque tengo mil de fuerza Cada turno Once y nueve Nueve por dos Dieciocho Y veintinueve Podría haber tirado gajes del oficio Y mataba a este Bueno, está bien así Las navajas Tengo muchísima defensa Es que es una locura Es que es una locura lo que tengo, tío Vale Borroso Borroso me vendría increíble Borroso, tío Vale, correr Nueve por dos Dieciocho Dieciocho Más doce Treinta Prefiero defenderme, ¿no? ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué pasa, guarro? ¿Cómo estás? Prisma en la tienda Creo que solo No, solo con las cartas de robar O sea, las cartas después de cada combate O sea, navajas Solo las cartas después de recompensa Vale, fantástico Aplastar juntas ¡Ah! Que tengo la corona Es verdad El prisma me va a dar de uno en uno Bueno A ver qué sale Voy a curarme Así voy a tope Puedo evitar el élite De hecho, voy a evitar el élite Mierda La masa maleable, asquerosa esta Nueve por tres Veintisiete Vale Eso está mejor Dieciocho Vale, me quito el depredador Dieciocho Está mejor Ah, me he equivocado Tiene que tirarle a este Ah, no pasa nada Tengo que tener cuidado Con el guarro este Trece por tres Vale Este deck da asco Que va, tío Borrazos Borrazos Blur, sí Este mazo mola un montón Ahora juego de pies Vale Voy a defenderme antes Me la juego Vaya bicho más guarro No hace falta pegarle La verdad Ah, de lo roto que está Ya ves Voy a quitarme esta carta Cuando pueda Si me dan para quitar Me quito esta mierda Correr Cuarenta y dos No No te flipes, eh Diez por tres Ahí, ahí Ahí, ahí Eso está mejor La alquimia Neutralizamos ¿Qué va a hacerme? ¿Qué es eso? Me ha metido un parásito Menudo guarro Gediondo Bueno, no Mola, mola, mola Me ha aumentado 6 La vida máxima Gracias Not bad No está mal No está mal No está mal Voy a quitarme La poción de fuego Esto es una mierda también Bueno Uno por tres Puedo pegarle todo lo que quiera Tengo demasiada defensa Vale, ¿te puedes morir, por favor? ¿Me haces el favor de morir? Gracias Es un detalle por tu parte Vale, estupendo Barrio de A Vámonos ¿Qué podemos forjar, gente? Danza de navajas Me da tres navajas Te da stacks de kunai El que me da stacks de kunai ¿El parásito? Ah No, no Es verdad, es verdad El rebanar Para el kunai Tienes razón Tienes razón Es verdad, es verdad Incensario Tienes razón, tío No me di cuenta de eso Gajas del oficio Defender Defender Tienes que tirarme la poción de fuerza aquí Contra este boss Uff Eso es una guardada Vale, parásito Carta de ataque 25 Más 12 Vale, debilita Espabilado Que eres muy espabilado Me gusta todo Es que todo es buenísimo No me quiero quitar nada En tal caso me quitaría un defender Supongo Son 18 12 y 10 12 y 10 Son 22 Voy a ganar mucha defensa No Voy a quitarme el rebanar Me duele en el alma No, precisión no puedo No puedo tirar precisión ahora Toca defenderme Así Bueno, tengo que tirar las navajas primero Pero da igual Para ganar la defensa Pero he jugado mal, eh Bastante mal Juego de pies Neutralizamos 13 y 12 Vale, es todo bloqueado Depredador Vale, aquí tiramos Primero Danza navajas Ganamos un kunai Aquí ganamos dos kunais Aplicamos un débil Y nos defendemos Toma, incensario Vale, perfecto Precisión Correr Defender, defender Blah, blah, blah Perfecto, ¿no? Algunos errores Pero está bien Algunos errores Pero ha estado bien Voy volando Voy smurfing El mazo que me ha salido Ha sido totalmente smurfing, eh Pero smurfing, smurfing Qué locura Lástima que no me ha venido el shuriken Me llega a venir el shuriken antes Y voy a por el corazón seguro La alquimia ya no me vale para nada Precisión Qué pena, guarros El incensario es que K6 turnos ¿Dónde está? K6 turnos me da un intangible Y el intangible reduce todo el daño que vayas a recibir a uno Te van a hacer 100 Lo reduce a uno Te hacen uno nada más Está muy bien Neutralizar Correr Rebanar Depredador 12 y 13 25 No Tiene 10 de fuerza Se está poniendo muy gordo este tío, eh Escúchame Se está poniendo muy gordo 33 Vale, neutralizar Yo estoy más gordo que tú ¡Yo estoy más gordo que tú! Para mi lado Mi destreza tiene la polla más gordo 12, tío Es que se... ¡Es increíble! Eh, carta coste cero Nah, no me interesa Aumenta el coste Vale, y con el brazalete Yuzu Puedo ir por estos tres eventos sin miedo ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Mmm! Nos faltó esta Bueno ¡Qué pesado eres, hijo, con la tienda! Déjame en paz Navajas infinitas Dos tiendas seguidas Están borracho Eh... ¿Puedo descansar y curarme esa vía? Nah, tengo la... Tengo la posibilidad de curación ¡Hala! Maso de navajas Sí Es un mazo precioso de navajas ¡Precioso! ¡Qué lindo es este mazo! Falta el shuriken nada más Incensario primer turno Toma, incensario en la boca A mi lado Eh... Capia de espada Correr Mátame Si tienes lo que hay que tener 9 por 4 Eh... Tranquilo, eh Cálmate Tampoco nos vengamos arriba No pasa nada Esto todavía no lo voy a tirar Eh... Tranquilo, tranquilo Era broma, eh Era broma, eh Se vino arriba, tío Muy rápido 40 40 Qué pena que te neutralice, ¿no? Que te neutralice la cara Espabilao Capada de espada Ya tengo 11 de destreza Madre mía Perdón, 12 Alquimia Más bloqueo Más bloqueo Estamos borrachos 25 Cada carta de defender Me da 21 de bloqueo, tío Qué locura, eh 21 de bloqueo Cada carta de defensa Qué barbaridad Neutralizar 8 por 4 8 por 4 Vale 22 27 Correr 27 De lo que... Estamos locos Se nos ha ido la olla 25 Madre, la que te viene ahora La que te viene La que te viene 20 20 20 Qué divertido jugar así, eh Para YouTube Esta partida para YouTube Sin ninguna duda Las cartas Las... Oh Igual no tuve que haber creado esas navajas Porque Me van a fastidiar un poco el mazo Uno de daño Joder Qué dolor A ver si me puedo ir al poder Au Vale, pues ¿Cuánto me va a quitar? 45 Bueno, sería una pena que pongo 71 de defensa Sería una pena Otros 45 ¿Estás borracho o qué? Hostia, pues me va a pegar fuerte ahora, eh Me ha venido una sola carta de defensa Cuidado, eh Vale, neutralizar Rebanar Navaja 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 Qué bonito, tío 32 de bloqueo Me da el correr Qué número de jefe es este El tercero El tercero y el último Eh Voy a quitar depredador Bueno, tiene el dentro de la serante 20 de destreza Vale, creo que mueres ya, ¿no? Encima te viene el incensario en tu último turno Lo siento Ah, no No es el último Vale, ahora sí es el último Qué guapada, tío De mazo Ascensión 18, chavales Prepara tus dagas Ascensión 18 Vaya guapada de mazo, tío Con la reliquia de la corona reventada de inicio Yo no confiaba, eh Yo no confiaba en poder ganar esto con la corona de inicio Os lo juro que no confiaba Porque la corona te hace robar una sola carta de recompensa En lugar de tres Y dije, buah, con una sola no voy a poder crear mazo Pero me han venido Todas las cartas necesarias para hacerme el mejor mazo de silenciosa que me he hecho Ascensión 18 Let's go Espero que lo hayáis disfrutado, eh Le iba a dar like a la run Dale like en YouTube porque este vídeo va para YouTube, seguro, eh Todo el mundo Gracias.